Un pedacito, ¿verdad? Ah, bueno, pero nos falta Henry y Micaela. ¿Quieren? Démosles ahí un minutito. Chicos, perdonen, ¿se me escuchaba? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy poco, ¿verdad? ¿O sí? ¿Escuchaba algo claro? ¿Escuchaba bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Perdón, perdón. Tenía retirado ahí los audífonos y por eso no sabía. No sé qué le pasaría a Henry, muchachos. A ver. Ahí está. Y Micaela. Genrito. Cuesta volverse a conectar, ¿verdad? ¿Tiene a tu hermano más pequeño, Henry? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí estamos, chicos. Vamos a seguir. Entonces, eh... Dígame. Solo quería saludar al subdirector. Ah, sí, sí. Ahí está con nosotros. Buenos días, subdirector. Lick Pedrito de León. Ahí está supervisando. No tenga pena. En algún momento creo yo que nos va a dar alguna afirmación, pero ahorita terminemos ahí la situación, ¿va, chicos? Chicos. Ok. Entonces, vamos a ir nuevamente al programa, ¿va, chicos? Miren, los colores, esto de los colores y las etiquetas, sirve para dos cosas, ¿va, chicos? Para identificar, ¿verdad? Y para hacerme recordar, ¿saben qué es lo que pasa? Y que cuando son cuatro máquinas, qué fácil, ¿verdad? Bastante fácil. Pero ya cuando me piden a mí armar la red de un edificio total, chicos, ¿cuántas máquinas podrán haber ahí? Y ¿cuántas áreas diferentes hay? Entonces, yo debo de recordarme, o yo debería de recordarme, de todos esos datos. De hecho, si no lo anotan acá, si en algún momento lo van a llevar en papel, lo van a tener que anotar en papel, ¿va, chicos? Pero sí hay que saber. Entonces, miren, pues, por ejemplo, esta es la red 192.168.1.0 y la parte del router, el router está partido ahorita a la mitad. Esta parte del router, ¿va, chicos? Está en la 192.168.1.1. Quiere decir que las computadoras que estén aquí en esta red, estos tres primeros números nunca deberían de cambiar. O sea, siempre deberían de ser 192.168.1 y los otros 255, pues, pueden ser como ustedes quieran. No hay ningún problema. Y la parte de esta red pasa lo mismo. Las primeras tres no deberían de cambiar. Son el 192.168.2.1, que sería esta parte del router también. Bien, y mis demás dispositivos, sí, mis demás dispositivos, definitivamente tienen que ser hasta el 2 y los demás pueden cambiar, pero no serían la misma red, definitivamente, no serían la misma red. De hecho, si nosotros quisiéramos, hubiéramos puesto, por ejemplo, esta la 192.168.1.0 y esta hubiera sido la 200.95.0.1, por ejemplo. ¿Verdad? Eso no tiene importancia porque al final de cuentas, nosotros al principio configuramos este router para que tuviera esas direcciones, pero después al principio yo puedo hacer otras configuraciones. De todos modos, este MiRouter está enrutando las dos redes. O sea, sí son independientes. Cada red funciona de diferente forma. Y cada computadora que esté aquí se puede comunicar con cada computadora de su red, pero este router le va a permitir también poderse comunicar con las computadoras de otra red. Es como, por ejemplo, hasta el área de contabilidad y el área de informática. Pero son dos redes diferentes, pero están conectadas, ¿verdad, chicos? Entonces, eso me permite que el área de contabilidad se pueda comunicar con los de informática y los de informática se puedan conectar con contabilidad. Pero eso no podríamos hacerlo. Si yo conecto de switch a switch, no podríamos hacerlo, ¿va, chicos? Porque si yo conecto de switch a switch, lo que le estoy diciendo es que esos dos switch pertenecen a una misma red. Y en este caso son redes diferentes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se tienen que parecer las redes. Yo solo lo puse así parecido para que ustedes entendieran. Pero igual, cada red puede ser, una puede ser la 163, la 169, la otra puede ser la 200, 240, y así sucesivamente. ¿Va, chicos? Eso no me va a afectar en nada, porque el enrutador yo lo voy a programar primero para que sea por medio de esas redes, por medio de esas direcciones. Bueno, miren, si yo me paro encima de él, ahí me salen, miren, todas sus configuraciones. Miren, es un modelo 220-01. Su nombre es casa. Dice que el Gigabet Ethernet 0.0 está UF y está en la 192.168.1.1 diagonal 24. Diagonal 24 y no aparece la máscara de su red es muy sencillo, chicos, porque acuérdense que vimos que la máscara de su red de 0 a 255 son 256 posibilidades. ¿Cuántos bits vimos que tenía? 8. 2 a la 8 son 256, ¿sí? Entonces, 8 bits más 8 bits son 12 bits. Más 8 bits, perdón, 8 más 8 bits son 16. Más 8 bits son 24. Entonces, por eso dice que tiene una máscara de su red 24, porque estoy utilizando tres fracciones para la red y solo una parte para el host de las computadoras. Recordemos que eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, por eso sale ahí diagonal 24. Si solo le hubiéramos puesto 255, 255.0.0, me hubiera salido diagonal 16. Si hubiéramos usado solo 255.0.0.0, me hubiera salido diagonal 8. ¿Verdad, chicos? Pero en este caso me salió diagonal 24. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Entro a la máquina. Miren, chicos, lo que normalmente está establecido en nuestra máquina es lo siguiente. Y esto es lo que no debe de ocurrir, ¿verdad? Es que yo vengo aquí a desktop. ¿Se acuerdan? Voy a IP Configuration y está aquí en estática. Normalmente mi computadora está aquí en DHCP. Miren, cuando yo lo pongo en DHCP, ahí van a ver ustedes que me va a producir una IP automática. Miren, esta es la 169.254.209.76, miren. Y eso no quiero yo. Yo no quiero que sea por medio del DHCP. Yo le quiero poner yo mi propia dirección para yo recordar. Entonces me pongo aquí en estático otra vez y le pongo la dirección. ¿Qué dirección tiene que ser? Recordemos que nuestra red, no le puedo cambiar el 192, no le puedo cambiar el 168, no le puedo cambiar el 1 y ahora aquí después sí le puedo poner la que yo quiera, que sea entre ¿qué? El 2 y el 255 porque recordemos que la 1.1 ya está ocupada por el router. ¿Sí? ¿Profe, y tengo que ir en orden? Recordemos que no. No debemos de ir en orden, pero sí sería bueno ir en orden para que yo pueda identificar y aparte de eso la red puede ser escalable. Profe, ¿y qué es eso de una red escalable? Una red escalable es que yo pueda irle metiendo más, ¿cómo se llama esto? Más dispositivos. Imagínense que la red pues tiene 10 computadoras, pero ahora yo quiero que tenga 20. Entonces debo de permitirle o debo de estar tanto físicamente como lógicamente la red, debe ser capaz de meterle más datos o más dispositivos. Entonces ponerle direcciones en orden es muy bueno para que ustedes vayan sabiendo. O sea, si yo le puse la 1.2, que es el siguiente, la 1.3, la 1.4, la 1.5, la 1.6, 7, 8, 9, 10, 11, yo ya sé que la siguiente computadora que le ponga tiene que ser la 12. Si le pongo otra computadora tiene que ser la 13 y si le pongo otra computadora tiene que ser la 14. Imagínense que después estén ahí y le voy a poner esta pero ¿y será que ya la usé? Ah, la tendré que ir a revisar máquina por máquina. No, por eso es el orden, va chicos. Entonces a esta le voy a poner la 1.2. La máscara de su red, pues él solito me lo pone, ¿verdad chicos? ¿Sí? El Default Gateway. Aquí sí, miren chicos, aquí sí es importantísimo. Si ustedes no le ponen un Default Gateway, recordemos que era el Gateway, era el router. El router es la puerta de enlace. Entonces el Default Gateway es donde yo tengo que ponerle la dirección a donde yo me estoy conectando. Si yo no pongo bien la dirección del router, ahí me va a dar clave. Entonces miren, aquí está fácil porque ya la tenía aquí puesta. Entonces sería la 192.168.1. ¿Sí? Cierro acá y vamos a ver. Ah, es que no le puse... No le puse... ¿Cómo se llama esto? No le puse el 1.1 bien. Aquí está. Es 192... Ahí estoy otra vez. 192.168.1.1. ¿Sí? Cierro acá y ahora sí no hay ningún problema. Miren, le había puesto .1 y no le había puesto el otro .1. ¿Ok? Voy a mi otra máquina. Voy a Desktop. ¿Verdad? Le doy IP Configuration y ya sé que sería la 192.168.1.3. ¿Verdad chicos? Esta sería la 1.3. Máscara de Surrey. Y el Default Waywayway sigue siendo el mismo. Me tengo que conectar a la 192.168.1.1. Si no me conecto ahí o si le pongo la otra, o sea, si le pongo la 2.1, malísimo. Ya no me funciona, ¿va chicos? Tiene que ser la 1.1. Entonces cierro acá y ahí está. Ya tengo configurada mi primera red, ¿va chicos? Esta está configurada mi primera red. Ahora vamos a la segunda. Voy acá. Vengo aquí a Desktop. IP Configuration y hago lo mismo. Solo que recordemos que ahora ya no tengo esta red, sino que ahora tengo esta red. Entonces la IP de esta sería 192.168.2 que esas son las que no deben de cambiar. ¿Punto 1? No. ¿Punto 1? No, porque la punto 1 ya la tiene la otra parte del router. Entonces sería 2.2. La máscara de su red, él solita la pone y ahora aquí el gateway para esta parte de la red sería 192.168.2.1. Miren, dos partes diferentes de un mismo router. ¿Ok? Cierro acá. Chicos, si estas direcciones no se ponen bien, la red no va a funcionar. ¿Sí? Entonces yo vengo acá, entro a la otra computadora. ¿Vean, chicos? Desktop, IP Configuration. La IP puede ser las... es la 192.168.2 y esta sería .3. ¿Verdad? Porque la otra era 2.2. Igual la máscara de su red la tira por default y ahora voy al gateway. ¿Cuál es el gateway de este lado? 192.168.2.1. ¿Verdad, chicos? Y ahí estaríamos. Miren, con esto yo ya terminé mi configuración y ya debería de funcionar. Dígame. Yo creo que ahí usted le puso .21 y no .2.1. Déjeme ver. Puede ser. Punto... No, sí está... Vamos a ver. La 2.3 y la 2.1. Sí, está bien. ¿Ven? Ahí tiene el punto. Es que creo que el punto. Ah, ya aprobó. Sí, sí lo tenía. Sí lo tenía. Pero... Bien, profe. Gracias. De todos modos, eso está bueno que esté ahí pendiente porque si yo pongo .21 ya no me funciona. ¿Verdad? Ok. Pues entre red es muy fácil, ¿va chicos? Miren, recordemos cómo podemos hacerlo. Podemos hacerlo con un pin, podemos hacerlo con un mensaje en tiempo real o podemos hacerlo en un mensaje en tiempo simulado. Si quieren, empecemos con los mensajes que son los más rápidos, más fácil. Miren, si yo pongo acá este y lo pongo de esta computadora a la otra computadora, pues no hay ningún problema. Miren, me pone successful porque estoy dentro de la misma red. Si yo agarro otro mensajito y lo pongo de esta a esta computadora, también me aparece success. Ahí no hay problemas. Ahí no, miren, cuando son redes individuales no da problemas. El problema es cuando pasa de una red a otra red. Ok. Si hicimos bien nuestro enrutamiento, esto ya es un enrutamiento, ¿va chicos? Pero es un enrutamiento sencillo. No crean ustedes que así se enruta. Enrutar es es dificilísimo, ¿verdad? Pero, dijera mi amigo, solo es enrutar, ¿va? Ok. Entonces, ahora viene la, ¿cómo se llama esto? La prueba de fuego, ¿va chicos? Vamos a venir de acá. Lo voy a mandar de este a este de acá. Miren, dice en progreso, miren, falló. Hola, gran. Falló. Miren chicos, ¿por qué falló? ¿Por qué creen ustedes que falló? Porque son dos redes diferentes, ¿no? O sea, en el mismo router, pero son redes diferentes. ¿Será que no lo enruté bien? Probemos otra vez. Vamos a ver. Vamos a venir de acá. Vamos a venir de este a este. Y vamos a ver qué me dice. Perdón. Miren, me volvió a decir que falló, ¿va chicos? Falló ahí totalmente. Miremoslo en la simulación. Vamos a ver. Miremoslo en la simulación. Voy a borrar todos estos de acá. ¿Ve chicos? Y le voy a dar en simulación. Y vamos a ver qué problema, ¿dónde me da el problema? Me lo tiene que dar aquí en el router, ¿va chicos? Me lo tiene que dar definitivamente acá en el router. Vamos a ver. Yo le pongo de acá, pongo acá y le pongo para acá y lo corro. Vamos a ver. Ahí puedo yo verificar. Vamos a ver. Viene acá, se va al switch, no hay problema. El switch tiene que ir al router. ¿Vale chicos? Aquí el router. Y el router viene, va para el switch. El switch viene y debería de llegar ahí. bien. Ok. Regresa. Pues por el momento va bien. Creo que, vamos a ver. Viene para acá. Regresa para acá. Regresa a la computadora. Y, miren, ahora sí me dio successful. ¿Por qué creen ustedes que estaba pasando? Miren, ahora sí me tiró el mensaje successful. Miren, de todos modos yo lo puedo borrar, salirme del modo simulación, me vengo aquí al real time y puedo venir otra vez, darle de acá, darle de acá para acá y ahora sí me aparece success. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando chicos? ¿Por qué no se estaba, si yo, yo supuestamente hice bien mi enrutamiento? O sea, yo ya estaba desconfiando también, pero ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué no, por qué no estaba dando bien el mensajito? Si yo enruté bien, cuando yo inicié el router le puse a esta, esta dirección, a esta, esta dirección y le puse bien las direcciones, yo creería que no me había equivocado. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado chicos? Piensen, piensen, ¿qué pudo haber pasado chicos? ¿Jóvenes? Sin miedo hombre, sin miedo, expresen, expresen. Estoy buscando una respuesta en mi cerebro. Cristian al principio pensó, es porque son dos redes diferentes y sí, recordemos que yo les dije, si yo no hago, si yo no proporciono bien las partes de las redes, si yo pongo otra dirección, no va a ser parte de la red, por consiguiente, no va a funcionar. Pero eso es dentro de un switch, solo con un switch. Ya el router, el router es un enrutador, ¿va chicos? Para eso me sirve, o sea, el router me sirve para poder conectar otras redes, ¿sí? y el router es el encargado de hacer la interconexión entre las redes. Pero aquí me pasó algo que al principio no me estaba funcionando y ya después sí me empezó a funcionar. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? De hecho, se los mencioné varias veces al inicio, pero no sé, ¿verdad? No, ok, la respuesta es muy sencilla, chicos. Yo les dije que el programa, ¿sí? El programa tiene dos fases, miren, el tiempo real y la simulación. El tiempo real, miren, aquí me dice que llevo 46 minutos en esto de acá. eso significa que los las piezas están funcionando en tiempo real. Yo les dije que un switch, un router o las computadoras tardan un tiempo en específico en realizar las conexiones. O sea, ya me aparecía el verde, con verde y me aparecía todo verde diciéndome que no hay ningún problema en las conexiones ¿cómo se llama esto? Con el cable. Pero sí, sí pueden dar problemas las conexiones internas. Recordemos que nosotros acabábamos apenas de ponerle la última dirección IP a la máquina y ya estábamos mandando el, ¿cómo se llama esto? Ya estábamos mandando el mensaje, va chicos. Puede ser que el router todavía no había terminado de recibir toda esa información y no estaba listo para transmitir. Ojo ahí, ojo chicos, no hay que ser impacientes, de repente a veces lo acabo de conectar y estoy mandando y ¡ay! no me funcionó y en la vida real entonces desconecto y que si era porque en tiempo real ustedes puede ser que el dispositivo les diera más tiempo. Miren, lo bonito de este programa pues es muy sencillo, se acuerdan que acá puedo yo adelantar el tiempo. Entonces, pues cuando terminé hubiera venido acá y le hubiera dado un poquito de adelanto para que empeciera la conexión. Ok, recordemos también chicos que podemos hacerlo por ping, ¿verdad? ¿cómo lo hacíamos? Yo entro a la computadora, recordemos, en la vida real yo apacho o lo busco acá en la, con la lupita y le pongo cmd, ¿sí? Le doy clic y ya me aparece aquí para poder hacer el ping, ¿verdad chicos? Ping, por ejemplo, a google, www.google.co y yo le puedo mandar un ping al internet para ver si me está funcionando. A mí sí me está funcionando, ¿ven? Entonces, no hay ningún problema pero acá, acá, ¿verdad chicos? Pues es lo mismo, yo agarro cualquier máquina, por ejemplo esta, le doy en command prompt, ¿verdad chicos? Y aquí ya me aparece igual la forma acá, esto es simulado, ¿verdad? Entonces, le voy a dar ping ¿a cuál? A esta segunda, ¿se acuerdan cuál es la dirección de esta segunda? Sería ping, la segunda esta sería 192.168.1.3 Esa sería la dirección, ¿va chicos? Le doy enter, comienza a mandar y ahí está perfecto, miren, se mandaron cuatro paquetes, se recibieron los cuatro paquetes y se perdieron esos cuatro paquetes. Igual, puedo cerrar acá, puedo venir a esta máquina o a esta y hacerle ping a la otra máquina, por ejemplo, esta de acá, ¿cuál sería? esta es la 2.3 si no estoy mal. Entonces, yo puedo venir, ¿verdad chicos? Vamos a ver, ¿dónde está? Desktop y vamos a ver, vamos a ver, es en esta, IP Configuration, IP Configuration, IP Configuration, chicos, no estoy en IP Configuration, estoy, me tengo que meter al prompt, ya estoy yo, miren, es el Command Front y le doy ping 192.168.2.3, ¿verdad? le doy Enter y pues ahí me define que yo sí tengo conductividad. Miren, entonces, aquí hicimos dos redes pequeñas, yo le pude haber puesto más de, más dispositivos, ¿verdad chicos? Pude haber jalado, pude haber puesto, pude haber visto más dispositivos, pero si yo quiero, lo hago, ¿verdad? jalo mi, y a esta, ¿a cuál le tendría que poner? La 1.4 y si yo jalo otra para allá, tendría que ser la ¿qué? 2.4 pero el router ya está listo, aquí lo más importante era hacer esas pequeñas configuraciones con código de línea del router porque eso era lo importante, ahí lo que yo estoy haciendo es configurando el router para que el router me dé conectividad hacia ambas redes, ¿sí? ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Y si pueden conectar tres redes? Sí. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Hasta cuánto es el máximo, por favor? Lo que le dé el router, el router que yo elegí, eh, sí, eh, tenía solo dos pero podemos verificar, mira, si quiere, agarremos otro, agarremos otro, vamos a ver, vamos a los, a los routers y agarremos, eh, vamos a ver este 4331 acá, entremos a él, ¿verdad? y creo que también, ah, no, esto tiene, verifiquemos, vamos a CLI, miren, miren, me metí a CLI, miren, está encendiéndose, miren, para que vean ustedes, miren, ahí no puedo hacer nada porque el router, ya vieron cómo, cómo es la vida real, eh, ahí el router está todavía, está probando, miren, ahí ya encendió, miren, y ya me dio, miren, miren, y me aparece el router, igual las mismas cosas, miren, le pongo enable o ena, ya entré al modo privilegiado, le pongo config term, y ya entro acá, y busquemos, miren, va a ser show, el comando es show ip interface, show ip interface, le doy enter, ah, miren, no, no me lo permite acá, show ip interface, vamos a ver si me salgo de aquí, y estoy en modo privilegiado, pongo show ip interface, ahora sí, miren, ya vieron cómo, cómo en algunos lados me acepta algunos códigos, y en otros no, este, el show ip interface, me permite ver cuántos, cuántos, cuántos tengo, y este tiene, tiene tres, miren mi amigo, cabal para lo que usted quiere, miren, está la gigabit ethernet 000, está la giga ethernet 001, y está la gigabit ethernet 002, miren, ya vieron, por supuesto, todas, todas dicen down, miren, disable, ¿por qué aparece disable? porque yo no he configurado ninguna de ellas, ¿se da cuenta mi amigo Cris? Sí, profe, entonces, con el, el show ip interface, pero en el modo privilegiado, el modo privilegiado, este es el modo usuario, cuando entro con enable, es el modo privilegiado, y si entro con config terminal, es el modo administrador, ¿verdad? Entonces, en el modo privilegiado, usted solo escribe show ip interface, y ya le sale cuántos, cuántas trae el dispositivo, en este caso trae tres, ahora recordemos algo, si yo voy aquí a la forma física, ¿sí? También puedo venir y ver, qué le puedo agregar, ¿sí? Recordemos que le puedo agregar más, miren, aquí hay más, esta podría yo venir, y ponérsela acá, miren, y, ok, miren lo que me dice, cannot add module, when the power is on, o sea, no puede agregar ningún módulo, si el switch está encendido, eso es lógico chicos, yo no voy a agregarle ningún módulo, si el switch está encendido, profe, ¿qué hacemos entonces? miren, muy sencillo, ustedes vienen, lo apagan, le dan clic aquí en el botón de apagado, se apaga, jalan ya este, y lo ponen acá, y ya tienen más, lo vuelven a encender, y si me voy al CLI, miren, me vuelve a aparecer esta, y me está encendiendo, ¿verdad? O sea, que aquí este simulador, sí es calidad chicos, puedo, puedo hacer un montón de cosas, ok, pero, voy a cerrar esto, porque no me va a servir, pero miren, este 4331, tiene hasta para tres redes, y por supuesto, si yo agarro otros, puede ser que el otro, tenga hasta cuatro redes, para cinco redes, no lo sé, y si no es suficiente, pues yo jalo, y le pongo más, pero, bueno, sí, definitivamente, sí, imagínese, Christian, a la hora de que usted fuera el, el administrador de las redes, el que hace todo este rollo, en una empresa grande, ¿cuántas áreas hay? ¿cuántas redes habrán? Yo le mencioné dos, el área de contabilidad, tiene su propia red, el área de, el área de, informática, tiene su propia red, si es, si hay publicidad, el área publicitaria, tiene su propia red, si hay, ¿cómo se le llama esto? No se oye mucho con las cosas administrativas, ¿va chicos? Pero, las empresas tienen muchas áreas, a veces tienen hasta cinco, seis áreas, y si usted lo quiere administrar, solo con un router, pues debería de tener la capacidad de eso, ¿va chicos? Ok, jóvenes, entonces, pues ahí les dejé una tarea, ¿verdad? La tarea es precisamente eso, hacer dos redes, ustedes deciden, ¿qué, qué direcciones le van a poner? Pero, de una vez decidan, anótenla en papel, para las dos redes, una dirección para una, otra dirección para la otra, para que cuando hagan la configuración del router, no se les vaya a olvidar, cuáles son las direcciones, y le ponen ahí las, etiquetas, para ir recordándose, si no, va a costar más, entonces, hagan una, sus dos redes, ahí les dije de una vez, qué dispositivos deben de conectar, creo que en una les pedí, tres, y en el otro cuatro, y creo que les pedí que conectaran, dos PC, una laptop, y una impresora, una PC, una laptop, y no sé qué más, o sea, les puse dispositivos diferentes, pero recordemos que media vez sean dispositivos, yo le puedo configurar una IP, ¿sí? Entonces, cabal, tenemos, tenemos un periodo más, ¿va chicos? Ahorita ya se nos va a acabar, nos quedan cinco minutos, pero tenemos estos cinco minutos, y tenemos el otro periodo, entonces, si quieren, sería muy bueno, que empecemos de una vez con la tarea, ya que logramos terminar a tiempo la explicación, ¿va? Podemos empezar con la tarea, y de una vez, si a ustedes les surge una duda, o algún problema, pues yo de una vez se las resuelvo, ¿estamos? Empecemos de una vez, entonces chicos, Lick Pedrito, perdone, ¿alguna información que tenga que darle a los chicos? ¿o todo bien? ¿No? Ok, entonces, débole chicos, empecemos de una vez.